El equipo de Tortuguitas es que iba a marcar la primera diferencia. La entrada por parte de Romanini generando el espacio, después pasa Erotti. El ingreso preciso por parte de Santos que le deja el trae servido. Al otro güey inte, que poco a poco dominaría el primer tiempo, dando imagen de equipo superior, más allá de que el canteador no lo reflejaba. Le costaba menos quebrar la defensa, llegar al trae, como en este caso lo hacía Carlos Repeto. Mientras que de lado la longitud del esfuerzo, esta es una gran jugada colectiva. De varios movimientos, de varios pases, mucha participación colectiva. Es un gran trae, lo va a marcar Escurra, una de las figuras que tuvo Inú. En el segundo tiempo, todo cambió. Y Duque ganaba por tres, esa pelota recuperada en el piso por Batesati, vino la contra, en el paseo llegar ahí. Por bien, y después, la habitación por el hombre traigo, cazaba a todos, y rebujando. Y así lo terminó.